A través de un recorrido por las principales calles de San Juan Totolac, los huehues madrugadores anuncian el cierre del carnaval de esta comuna. Esta tradición lleva unos 14 años reuniendo a niñas, niños, mujeres y hombres quienes integran las 26 camadas del municipio. De madrugada recorren algunos domicilios y reciben café para mitigar el frío. En la iglesia de San Juan Bautista, los huehues madrugadores esperan los primeros rayos del sol al ritmo del baile y el grito que los caracteriza. Renan Varela, integrante de la comisión organizadora, detalló parte de esta tradición. San Juan Totolac ha ido marcando la pauta en materia de carnaval porque fuimos los que primero tuvimos camada de niños, incorporamos las mujeres en 1958 a la danza y se encargaron y se incorporan también las máscaras artesanales de Tlatempa en 1958 en el barrio de Atsinco. Con el paso de los años, los huehues madrugadores han ido creciendo el número de integrantes, pues cada vez son más las personas que quieren disfrutar del recorrido que anuncia el cierre de las fiestas carnes tolendas. El huehue que baila aquí en San Juan Totolac siente el carnaval desde que se pone la máscara. Es otra persona, es una inquietud que le surge desde los pies. María Salustia Santa Cruz y Eliud Juárez, originarios de esta demarcación, compartieron ahora noticias su emoción de formar parte de los huehues madrugadores. Me agrada participar y me gusta que las mujeres participemos porque todos somos iguales, hombres y mujeres. Estamos esperando cada año, ya queremos que llegue el carnaval porque la verdad lo disfrutamos, porque a veces convivimos con gente que a veces no vemos en el transcurso del año, entonces se presta en esos momentos para convivir y más que nada la alegría del carnaval es así como entre música, baile, risas, familia y amigos, San Juan Totolac cierra con broche de oro una de sus tradiciones más arraigadas, el carnaval. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.